Aquí ajustando la cámara, enfocando el ángulo, que tu sabes, la luz de neón por allí, o luz LED como ustedes quieran llamarle Hola amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo video más para este hermoso canal Bien amigos y amigas pues la verdad de una buena vez empiezo yo, comienzo yo y no me quiero trabar por favor lengua no te trabes en este preciso momento ok Así que pues bien amigos que es lo que estaremos haciendo en esta ocasión, en este videazo que la verdad yo no los abandono jamás gente Siempre estoy ahí gente echándole ganas a los videos y que calor hay también ok Así que pues bueno estamos ahí gente echándole ganas siempre a los videos y pues bueno ya que estamos en semana de casi vacaciones No son vacaciones pero casi son vacaciones, espero tener vacaciones y si no tengo vacaciones quiero tener siquiera aunque sea vacas Bien amigos ya dejémonos de payasadas que es lo que vamos a estar haciendo en esta ocasión, en este video Y obviamente pues lo van a ver ustedes en la miniatura y pues en el titulo del video que vamos a estar dibujando a un personaje o alguna arma de Call of Duty Mobile Y luego también les traigo un gameplay gente así que pues sin nada más que decir vamos a iniciar con este maravilloso video Dejen un buen like, una buena suscripción y hoy si que si gente casi vamos para los 2000 seguidores Y ahí viene el agua así que pues cortamos, corta, 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 corta ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.